¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Window Glass. En esta ocasión lo que vamos a estar realizando es un cancel de baño. Lo que ustedes me han estado pidiendo. Un cancel de baño que solo es un fijo y un corredizo. Bien, pues como es de costumbre voy a enseñarles primeramente lo que son los materiales que vamos a estar usando para este cancel. Bien, y de hecho para este cancel solo vamos a usar tres perfiles. Vamos a empezar con nuestro riel superior. Nuestro riel superior ya saben que viene de largo 6.10 y es riel económico para cancel de baño, así se pide. Luego tenemos nuestro riel inferior. Viene de 6.10 de largo. Este riel también es económico, así se pide. Riel económico para cancel de baño. Acuérdense que este mismo lo vamos a usar para nuestros laterales en lugar de la jamba. El tercer y último perfil que vamos a usar es nuestro marco semilujo. Viene de largo 6.10. Acuérdense que este hay otro marco que se llama económico y el de lujo. En esta ocasión vamos a usar el semilujo. Esos son los únicos tres perfiles que vamos a estar usando para nuestro cancel de baño. De ahí vamos a usar lo que es nuestro herraje. Dos jaladeras, trompas de elefante. Un cinto de remache del número 46. Este remache va a ser para que podamos fijar nuestro fijo y nuestro riel superior. Dos carretillas españolas bajas. Hay diferentes marcas. Ustedes pueden comprar la que gusten. Por lo que las españolas siempre va a ser lo mejor. Bien, acuérdense, bajas. Acuérdense que hay altas. Compré 10 escuadras semilujos. Acuérdense que en el otro video de nuestro cancel en escuadra cortamos nuestras escuadras. En esta ocasión las compré. Vamos a usar nuestro silicón anti-hongos. Especial para cancel de baño. Para que no llegue a mancharse con los hongos los laterales a donde sellemos. Tenemos nuestro permatón o plástico decorativo para cancel de baño. Acuérdense que hay gaviota, lluvia, etc. En esta ocasión va a ser liso, sin figura. Y así se llama este. En color blanco es opalino. Permatón opalino. Liso. Vamos a usar nuestro vinil. Pata de cochino número 11. En color negro. Para fijar nuestros laterales que son las dos... Ahora sí que nuestro riel inferior que vamos a agarrar como jambas nos vamos a fijar con nuestros tornillos cabeza plana número 10 de una y media. Inoxidable. Para armar nuestras hojas que es fijo y el corredizo vamos a usar nuestro tornillo 3 cuartos cabeza plana del número 8 inoxidable. Si pueden o tienen de media sería excelente. También. Y de hecho es mucho mejor. Yo porque cuando compré estas de 3 cuartos no tenía las de media. Bien. Entonces como todavía tengo de 3 cuartos las vamos a usar. O sea que no me afecta en nada. Son todos los materiales que vamos a estar usando. Bien. Déjenme enseñarles cómo va a quedar nuestro cancel de baño. va a ser un fijo y un corredizo. Lo estamos viendo por fuera. Algo importante es que marquemos si lo estamos viendo por fuera o por dentro y de qué lado va la regadera para el traslape de nuestras dos hojas. Para que tengan idea de qué cortes vamos a estar realizando van a ser así. Nuestro riel superior y riel inferior vamos a cortarlos a medida total de lo que tiene. Si tenemos un 84-7 y abajo un 84-7 así vamos a realizar nuestros cortes. Ahora nuestros dos laterales que serían nuestro riel inferior que vamos a usar como jamba vamos a cortar dos piezas de un 86 y ahí vamos a cortar nuestro corredizo nuestra hoja corrediza los dos laterales el cerco semilujo 1.86 también lo vamos a cortar igual que nuestras jambas o nuestros laterales o nuestro riel inferior ¿vale? Y ahí vamos a cortar nuestros dos laterales del fijo que es el marco semilujo 1.87 nuestros dos laterales bien así sería ah pero ahora que medida vamos a cortar nuestras hojas lo que es el de abajo y lo de arriba bien voy a enseñarles de hecho tengo ya cortados nuestros dos perfiles nuestro riel superior y nuestro riel inferior vamos a agarrar uno de ellos vamos a agarrar nuestro riel superior vamos a ver si se llega a ver bien este es nuestro riel superior ¿ok? ahora ¿cómo vamos a cortar o a qué medida vamos a cortar nuestros marcos semilujo los que van abajo y los que van arriba de nuestras hojas vamos a agarrar nuestro un pedacito de nuestro riel inferior ya que van a ir a los laterales chequen lo vamos a poner así así lo vamos a colocar ¿por qué? porque este va a ir por dentro y va a ir así así va a quedar al ras ok acuérdense que también este riel inferior tiene una pestañita más alta y una más corta la corta siempre va a ir del lado de adentro así como estamos nosotros yo estoy por fuera y ahí es hacia adentro entonces la pestaña delgadita va a ir hacia adentro lo colocamos como les mostré bien al ras de afuera y ya que está ahí al ras y repartido arriba de nuestro riel marcamos por dentro y ahí quedan nuestras marcas y así como está le damos vuelta así para que quede hermanado de este otro lado y lo mismo lo ponemos al paño de afuera y centrado o repartido de nuestro riel ya que quedó así vamos a marcar interior nuestras marcas pegado a la pared lo colocamos así y vamos a marcar acá ok ya que está marcado vamos a pasar con nuestra escuadra la línea una y luego la otra y así nos quedan nuestras marcas ok este es de un lado y este es del otro bien ahora vamos a sacar nuestra medida de en medio de raya a raya que marcamos antes que nada otra vamos a sacar nuestra medida total de nuestro riel superior acuérdense que quedamos una medida total 1.847 entonces 1.84.7 entre 2 nos toca 92.3 marcamos los 92.3 de este centro que marcamos de 92.3 agarramos un marco semilujo y acuérdense que mide 4.4 de ancho estos 4.4 lo vamos a repartir entre 2 por así que en medio de la raya que hicimos del centro de nuestro riel sería sería entonces 2.2 de cada lado y sería entonces de un lado 2.2 y del otro lado 4.4 y ahí lo tenemos pasamos nuestro trazo y así nos queda en el centro a ver si se logra ver más o menos este es el centro que hicimos y aquí queda repartido 2.2 y 2.2 ya que ahí va a quedar nuestro marco semilujo centrado para que ahí quede el traslape bien ahora ¿a qué medida? ¿a qué medida vamos a cortar? ya que queda así a la raya que hicimos donde pusimos nuestro riel inferior lo agarramos bien en la raya y de la primera raya de en medio a la segunda ahí vamos a hacer nuestra medida va a ser nuestra medida sería 94 centímetros del otro lado es lo mismo lo agarramos en la raya que hicimos y de la primera raya que hicimos no la segunda tenemos 94 sería de 94 así es como sería nuestra medida los dos de abajo y los dos de arriba 94 centímetros vamos a cortar cuatro piezas así es ok entonces lo agarramos entrado lo agarramos entrado de la raya de ahí hacia donde marcamos el centro no de la primera raya sino de la segunda ahí nos da 94 y del otro lado también de la raya y de la segunda ok serían 94 en total 94 centímetros vamos a cortar nuestros perfiles y así sería bien entonces vamos a realizar esos cortes y espero que les guste este estos videos de este cancel de baño que vamos a estar realizando ya saben compartanlos suscríbanse y denle pulgar hacia arriba bien pues vamos a seguir con los demás videos no voy a no voy a hacer videos al detalle de todo ya que el video que hicimos del cancel en la escuadra es algo parecido de arma de las hojas de las carretillas entonces en este cancel vamos a hacer los videos solo lo que es pues lo esencial para poder realizar nuestro cancel para no repetir de lo mismo que hicimos en el cancel anterior bien entonces nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!